Bienvenidos a Prosperidad en Acción. A continuación les mostraremos las acciones de equidad más importantes de la semana. El presidente Duque anunció giros adicionales para participantes de familias y jóvenes en acción como parte de las medidas adoptadas ante la Declaratoria de Emergencia en Colombia para enfrentar la pandemia de COVID-19. La directora de Prosperidad Social, Susana Correa, anunció que a partir del 26 de marzo la entidad realizará el pago ordinario a los participantes de familias en acción y hará un pago extraordinario desde el 31 de marzo. Por su parte, desde el 27 de este mes se pagarán el incentivo ordinario a los jóvenes en acción y otro a partir del 2 de abril. Con esto se beneficiarán a millones de hogares en el país para mitigar la emergencia social provocada por la pandemia. La directora Susana Correa, en compañía de la directora de la Regional Valle, Brasilia Romero, entregó la Plaza de Mercado José Hilario López de Buenaventura a la Alcaldía y a las comerciantes de la zona. Esta obra de infraestructura social, compromiso del presidente Iván Duque, tendrá gran impacto económico, social y cultural en los bonaverenses. Prosperidad Social llega con el programa IRACA a las comunidades indígenas Agua de Nariño. Las comunidades de los municipios Ricaurter y Tumaco participaron de los encuentros que buscan garantizar la supervivencia de las comunidades indígenas en la región. Entre los proyectos productivos que buscan fortalecer están la piscicultura, la ganadería, avicultura y el cultivo tradicional de plátano, maíz y coco. Los indígenas manifestaron el interés y la necesidad de las comunidades de fortalecer los proyectos productivos para la conservación ambiental, que incluyen los nacimientos de agua y animar a los jóvenes para que tomen cariño a nuestra selva y, ante todo, a lo que ésta produce. Una entrega de donaciones consistentes en ropa, calzado y accesorios realizó la Regional Santander de Prosperidad Social en la vereda Chorreras de Piedecuesta, Santander. Allí, en una acción comunitaria, se distribuyeron estos elementos a 28 hogares afectados por las fuertes lluvias con apoyo de la Cruz Roja y el Ejército Nacional.